...tipo de experiencia. ¿Qué opinas de esta última, de esta gestión de Macri? ¿Qué opinas vos? Escuchame hermano... Comparándolo con la Cristina, vamos, vamos a hablar. Yo tengo que cantar a la justa. Yo soy radical de hace... Dale tu nombre para que entiendas... Se hace 30 años me llamo Isadájera, hace 53 años que soy afiliado a la Unión Cívica Radical. Y sigo siendo radical. Pero ¿cómo piensa que va a ganar el mal cristiano este de Macri, si la política de él es liberal? El liberal siempre lo tiró a caga al pueblo, no tiene los principios de la Unión Cívica Radical. La Cristina sí dice que ha chorido, sí ha chorido, pero ha chorido en el Estado, este me ha chorido a mí. ¿Cómo mierda crees que lo vote? ¿Y por qué te chorías vos? Contame. Por intermedio de las empresas. El gas, ya no puedo cocinar, tengo que devuelto la leña. Tengo que pagar a Lugo dos mil pesos, pagaba cien pesos, el otro sí me lo pagaba la Cristina. Mirá que no soy peronista, pero me lo pagaba la Cristina, ¿me entendés? La azúcar estaba a cinco pesos, el kilo de carne estaba a setenta, ¿me entendés? Y ganaba lo mismo que gano ahora, ¿me entendés? Y ahora, ¿cómo querés que lo vote, señor Macristiano, este? Y encima te dice que hace cosas y nadie ve ni acá, porque no, no, nada. Bueno, ahora yo qué, ahora te quiero preguntar, ¿qué opinás vos de todo eso que se hacían los macristas, millonarios? Porque hay un montón de crotos que se hacían los millonarios votando la máquina y ya se sentían que eran empresarios de alto vuelo. Toda la vida han sido crotos, han sido muertos de hambre. Entonces este que ha venido le ha dado ese golpecito así de política neoliberal y ellos ya han pensado que ellos ya son igual que los otros millonarios, ¿me entendés? Pero ellos no se dan cuenta que van a ser crotos y ahora van a estar más crotos que antes, ¿me entendés? Con terminé esto y yo van a ser piojos. ¡Qué lejos! ¿Me entendés cómo van a ser piojos? ¿Me entendés cómo?